Hola, hola, soy Rocío Brower. Me da mucho gusto, de verdad que agradezco profundamente todos los comentarios que me has dejado a través de TikTok, por supuesto, los de Instagram, los del mismo canal de esencia Rocío Brower en YouTube y han sido, bueno, reencontrarnos, ¿no? Y este es un momento en el cual vamos, por supuesto, a llamarlo ya así porque ustedes lo han titulado, lo han ya elegido de esa manera y vamos a poner el hashtag desbloqueaste o desbloquear mis recuerdos. Desbloquear mis recuerdos es ahora lo que vamos a estar entregándote en estos momentos con todos los pensamientos que en su, pues en la época de las ondas gercianas, como siempre les he comentado, llegaban a nuestro correo electrónico, que era la manera en la cual más, bueno, que es la sinergia más directa era esa. Y luego, por supuesto, ya en 2006, pues ya teníamos Facebook para hacer también esto público y que todas las personas que quisieran nos escribieran a través de esa primera, bueno, existían ya otras redes sociales, pero no cabe duda que Facebook vino a detonar todo este boom o este tema, ¿no? Hizo el boom de las redes sociales y, bueno, no se diga ahora TikTok. En su momento, Ingrid Marlen, solamente diré Ingrid Marlen porque me pidió que no diera su nombre en esa época. Me dijo, Rocio, por este correo quiero dedicar el siguiente poema o pensamiento especialmente a todos los enamorados del grupo 4151 de Ingeniería Química del TC. Así es que los que me estén escuchando y hayan estado en esa generación, en ese grupo y con Marlen o con Ingrid, ya sabrán de quién se trata. Así es que, bueno, a mí me encanta la idea y ahora que está tan en boga el tema de todo lo que es STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y que, bueno, dicen que por ahí tiene que ir el asunto, ¿no? Para todos aquellos que quieren estudiar algo que realmente, pues, son las carreras del futuro, ¿no? De ahí se derivan muchas de las carreras del futuro. Bueno, pues, este pensamiento que nos envió Ingrid, este pensamiento que nos envió Ingrid, valga la redundancia y como decíamos, se nos lengua la traba, es amor químicamente puro. Y es que el amor es química, son sustancias, son la oxitocina, la serotonina, las feromonas, todo eso cuando estás súper, pues, involucrado con alguien que te está gustando muchísimo, ahí está. Y claro que este pensamiento va dedicado, como les habíamos dicho, especialmente para el grupo 4151, pero yo lo hago tuyo y lo deposito en tus oídos, porque sé que te va a encantar cómo es la química del amor. Yo era un átomo inerte y olvidado, sin eléctrica esfera de atracción, cuando llegaste, con tu amor callado, provocando en mi vida una reacción, sin electrones de valencia en mano, tu gran actividad me dejó perplejo, y por quimismos del amor humano para tu dicha, me volví complejo. Y es que al verme en tus ojos de azabache, fue tan grande y tan fuerte la impresión, que en un instante me cambió el pH, sentí flocurarse mi corazón. Yo te ofrezco un amor alquitranado, destilado en platino quince veces y otras tantas o más cristalizado, como en tu seno de pasión, mereces. Un amor electrónico y profundo, cuya carga insistente y positiva eleve su nivel cada segundo y reduzca tu ingrata negativa. Y por si dudas de mi amor, criatura, yo te ofrezco el anillo de benceno, o si insistes, la doble ligadura que se estremece en el fugaz centeno. Yo en medio de este trance afrodisiaco, que ante el altar de pasión me inmola, ya me sabe a siderar el amoniaco y el ácido clorhídrico a refresco de cola. Solo tiene un consuelo mi aflicción, con una solución como posible. Y es que viendo mi alma del corazón en punto de equilibrio, sé que es irreversible. Y es que yo te ofrezco el ácido clorhídrico, sé que es el ácido clorhídrico, sé que es el ácido clorhídrico.